Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este último magazine de la semana en contacto en la Televisión Pública Fueguina para cerrar la semana bien arriba, ¿no es cierto, Bledito? Así es, venimos nosotros, por supuesto, buenas tardes, buenas tardes a todos, muy bien, volvió después de mucho tiempo, el señor acá se tomó un descanso, ¿no? Y un día tenía que volver, un día tenía que volver y mira cómo lo haces, bien arriba, bien arriba, siempre listo para estar al día, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Qué semanita que tuvimos. Uf, de todo, ¿eh? De todo. ¿Vas a ir a ver el Mundial de Sub-20 o no lo haces? Ah, me gustaría, me gustaría, ¿eh? Encima, los cuatro estadios, muy buenos, ¿eh? Bueno, Argentina va a ser sede del Mundial Sub-20, hoy se sortearon los grupos, pero nosotros tenemos un programa realmente, esperemos que sea entretenido, así lo pensamos. Va a hacerlo, va a hacerlo. Y con muchísima información, con muchas notas, columnas, pero empezamos a agradecer. Sí, 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 por supuesto. Porque nosotros vamos a hacer este programa, al igual que lo hace Miriam, todos los días, ¿no es cierto?, de lunes a viernes, con la mejor agua de la ciudad y que llega a muchos puntos del país, ¿eh? Estamos hablando de Anoka, gran agua, gracias a Anoka, porque es el agua de tierra del fuego que nos acompaña todos los días en todas las producciones de la televisión pública foina y además también nos hidrata, ¿eh? Recuerden que hay que tomar entre uno y dos litros de agua por día. Anoka, la mejor agua de tierra del fuego. Espectacular. ¿Usted lo hace? Un poquito, un poquito. Bueno, yo tengo otro consejo. Cooperativa Renacer nos acompaña con sus electrodomésticos y además con su nueva línea de muebles. Las sillas nórdicas, esas que estamos viendo en pantalla, son las más lindas de la ciudad para mi gusto, ¿eh? Muy lindas. Consultá al teléfono que figura en nuestra pantalla en este momento o, si no, dirigiéndote a Perito Moreno 2063. Y viste que ahora la manera de llegar a promocionarse va variando, ¿no es cierto? Hoy en día está muy de moda en la ciudad, no sé si vos manejás o andás caminando. Sí, ando, ando. Andás un poquito, ¿no? Ando, ando caminando. Bueno, capaz te llama la atención un par de pantallas. Y es que en realidad, Grupo Foguino, ¿eh? Nos agradecemos porque nos acompaña, ¿no es cierto? Cambia la manera de comunicarse, Grupo Foguino. Tienen las pantallas en varios puntos de la ciudad, por ejemplo, en Don Bosco y Maipú. Es una ahí, una vez salí en una de esas pantallas. Muy bien, mirá. Haciendo ahí. Y se sacó una foto como diciendo, ah, eso soy yo. La foto de la foto de... Sí, sí, la de yo y de friend. Claro. Don Bosco y Maipú, Magallanes y Ona y la rotonda del Polivalente. Grupo Foguino, para que tu empresa o proyecto llegue de manera rápida y eficiente, comunicate con Grupo Foguino. Mirá, así bailando te cuento que los mejores productos de maquillajes, cuidado facial y perfumería, lo encontrás en Distribuidora Marón en San Martín 540. Y si además querés conocer un poco más, acercarte a Hydra Edge Pro Institute. Ahí las capacitadoras te van a asesorar y acompañar en todo lo que necesites. Sí, acercate a Gobernador Paz 116. Por eso nos dejan así de lindos. Está hermoso, es increíble. Acá dicen que es genética lo tuyo. No, 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 es todo mérito de Pamela. Está, está, nuestra maquilladora Pamela que está con Hydra Edge. Qué suave que está esa piel, eh. Bueno, le dito viernes y yo creo que vos tenés un buen plan para ofrecer. Sí. Y sobre todo para que la gente que esté del otro lado ya se empiece a comunicar con nosotros porque tenemos una sorpresa. Así es. Atentos, todos, todos, todos. Porque a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros porque vamos a estar sorteando unas entradas para la banda Serenos de Udierra que tocan mañana en Café Latino, ubicado en Gualanica 140. Tienen que llamar, regalamos, obviamente, te lo regalamos a vos, a vos, sí, que nos estás viendo. Para los primeros que llamen, ¿eh? Sí, sí, a los primeros que llamen al 2901-587-359. Lo repito de nuevo, 587-359. Comunicate con nosotros a partir de este momento para ganarte las entradas de Serenos de tu tierra. Que mañana, mañana sábado, van a estar presentando nuevo material. Así que, es más, lo tuvimos en la semana a Kelo Barroso con su hijo, con Nino. Estuvo acá tocando, estuvo hablando. Usted, yo lo vi que estaba muy interesado en lo que pasaba acá dentro del estudio. Es una banda legendaria de nuestra ciudad. ¿Le gusta, no? Sí, me encanta, me encanta. Recién se quedó como un poco triste y dijo, me gustaría estar del otro lado para llamar. Siempre tengo un as bajo la manga, así que no pasa nada. Ah, muy bien. Bueno, lo cierto es que levantan el teléfono, los primeros que llaman tienen entradas, ahí tienen plan para este fin de semana. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Mañana sábado a las 11 de la noche van a estar tocando en Café Latina. Perfecto, usted va a estar ahí por lo que veo. Vamos a ver. Va a hacer todo lo posible. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué programa que tenemos hoy? Sí, programó. ¿No es cierto? Porque vamos a estar hablando con un artista, por ejemplo, un actor, ¿no es cierto?, que va y viene de Argentina a Estados Unidos, que ya en las redes sociales se hizo un poco famoso por lanzar, si se quiere, un homenaje a Charlie García en Estados Unidos. Exactamente. Vamos a estar hablando, ¿no? Vamos a adelantar mucho. Me parece que... Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí para que... Ahí, claro, porque se viene de un aniversario y ese es el tema, el puntapié para hablar con este artista que en unos minutos más vamos a tener intercambiando ideas y hablando de todo eso en profundidad. Además, también vamos a contar con, seguramente, ¿no es cierto?, de la presencia aquí de invitados para comentarles a ustedes algunos planes que pueden llegar a hacer en la ciudad. Mañana sábado. Claro, por supuesto. Exactamente. Sí, sí, sí. Para romper, ¿no? Espera a los musicales artísticos. Exactamente, sí. Porque ya se termina abril. Qué rápido que pasa. Qué rápido. Ya estamos a 21 de abril. Exactamente. Hace 20 días de primeros, ¿no? Sí, sí. Se viene mayo, primero mayo, locro. Qué semanista que se vienen, ¿eh? El canal y la ciudad y la provincia. Está revolucionado. Exacto, sí. Porque se viene el mes de mi cumpleaños, por un lado, y las elecciones. Muy bien. Qué día. El 14 de mayo. El 14 de mayo. Justo el día de las elecciones. Mirá, soplando la vela y votando. Emitiendo un voto. Exactamente. ¿No es cierto? Muy bien. Responsablemente igual, ¿no? Exactamente. Con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Bueno, y después tenemos obviamente las columnas, ¿no? Sí. Hoy es viernes, entonces tenemos... Nutrición. Nutrición y cine. Y cine, claro. Y películas. A ver, ¿no te gusta la música? ¿Te gusta el cine? Entonces, quédate con nosotros, hacernos compañía hasta las 17 horas que va a venir nuestra columnista, la especialista en cine, en series, Laura López Entable. Es ella. Bueno, si todo nos sale bien como estamos... Sí, y además, ¿qué más tenemos el último? Bueno, claro, si todo nos sale bien, vamos a terminar con una revista, ¿no es cierto? Vamos, vuelta y vuelta. ¿Vuelta y vuelta? Uy, qué lindo. Bueno, vamos a estar hablando sobre... ¿Nos ponemos modo mundial? Y sí, porque vamos a hablar sobre algunas parrillas que se hicieron conocidas por haber estado en la concentración argentina y fueron las parrillas, ¿eh? Las parrillas campeonas del mundo. Exactamente, la cual degustó ahí Messi, Otamendi y todos los chicos de la escaloneta el asado que... Qué rico, qué bien. Es cierto. Es cierto, suerte, ¿no? Tener la posibilidad de comer un rico asado primero, de tener esas parrillas y de haber estado en esa concentración, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. El famoso momento donde uno dice, ¿cómo me hubiese gustado ser? Una parrilla ahora. Una parrilla, claro. La parrilla de los campeones. Exactamente. ¿Te gusta Vicentico? Me encanta, sobre todo porque uno, yo, me gusta ir buscando los caminos de la vida. Muy bien, muy bien, porque o un día como hoy, pero del año 2015, Vicentico publicaba el álbum Último Acto. El material fue grabado entre Nueva York, Los Ángeles, Nashville, Kingston y Buenos Aires. Nos vamos a la pausa con Vicentico, el tema Último Acto. Seguimos entonces aquí en Contacto. En esta oportunidad yo te había dicho, Ledito, que íbamos a tener una comunicación, ¿no es cierto? Con un actor que se encuentra en Estados Unidos, va y viene, actualmente está en Buenos Aires, pero que en cierta medida, en cierta manera, inició un homenaje a Charlie García. Exactamente. Sabés que estaba navegando por las redes sociales y me topé con este video que es muy elocuente y muy directo. Lo miramos y después vamos a entablar comunicación con la persona en cuestión. Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Ahí está entonces, ¿eh? A partir del 6 de noviembre se van a cumplir 40 años de lanzamiento del álbum de Charlie García, Clips Modernos. Exactamente. ¿Te gusta Charlie? Me encanta, me encanta. A quien le debe gustar Charlie García es a Mariano Cabrera, él es actor. Entiendo también, Mariano, que sos profesor también de actuación de teatro. Un placer tener esta comunicación con vos, te agradecemos. Y obviamente te queremos preguntar, ¿cómo es que surge esta brillante idea? Hola, gracias por el llamado, antes que nada. Bueno, básicamente esto viene casi de casualidad porque en realidad todo esto de saber la dirección exacta de la esquina donde Charlie se sacó la foto, los datos que se fueron recabando sobre el street art, las pinturas de atrás de la pared, todo eso es relativamente reciente. Vos date cuenta que este año, el 6 de noviembre, el 5 de noviembre en realidad, se cumplen 40 años de la salida del álbum, pero hace apenas dos años se empezó a conocer todos los datos a través de investigaciones sobre el lugar exacto de la dirección y todos estos datos que se estaba diciendo acerca de los que en esa época eran under, pero hoy ya son históricos artistas del street art de las calles de Nueva York, que pintaron las paredes donde Charlie se sentó. O sea, no es que hoy ese mismo grafiti saldría a millones de dólares, pero en esa época era gente que pasaba y dejaba a su bella como artista de love, digamos, ¿no? Mariano, ¿qué tal? Leo te saluda y déjame preguntarte si te pudiste comunicar con familiares o el entorno de Charlie García para ver cómo siente este homenaje. Sí, por supuesto, imaginate que hasta último momento, hasta que no estaba medianamente confirmado, no quisimos decir nada porque no dependía de nosotros, sino dependía básicamente de la autorización de la ciudad de Nueva York, y cuando ya estaba bastante encaminado y casi a punto de salir, le dimos la noticia a Charlie, de hecho hace dos noches estuve hablando como una hora por teléfono con Mecha, con su pareja, y me contaba que todavía Charlie no lo podía creer, estaba completamente emocionado y feliz, porque imaginate que Nueva York es como su segunda ciudad. Él adoptó a la ciudad como propia a partir de 1983 cuando fue a comprar instrumentos y a inspirarse para un nuevo material y terminó grabando quizás el disco más representativo de nuestra música y el más influyente de Latinoamérica. Mariano, ¿cómo es tu relación con Charlie García, con esta idea de hacer el homenaje? ¿Cómo surge todo esto? De casualidad, yo estaba dando clases en Nueva York, me entero del lugar donde estaba esta esquina, en la dirección, y esto fue en junio del año pasado, en uno de mis viajes, y bueno, ya que estoy voy, y me voy a sacar una foto ahí para mandarle a mis amigos, y llego a la esquina, la veo y está exactamente igual, salvo la pintura, es la misma pared, las mismas ventanas, la misma vereda, la misma señal con el nombre de la calle, y digo, esto se tiene que conocer, esto no puede quedar acá solamente, esto tiene que ser conocido primero por los argentinos y segundo por toda la gente de Latinoamérica que también gusta de la música de Charlie. Lo que yo no recordaba era la proximidad del aniversario número 40 del lanzamiento, entonces, como te decía, hace 40 años, no había, hace 40 años yo tenía 13 años, o sea, cuando compré el disco, era muy chico, tengo 53, así que fue mi primer disco de rock, digamos, de rock nacional, pasé de los discos infantiles a Charlie García, y bueno, lo que pasó es que no había mucha información, y con esto de la pandemia no quedó otra más que estar encerrados frente a la computadora, que a todo el mundo le pasó lo mismo, entonces se empezó a armar una especie de red de información donde una cosa llevaba a la otra, una información a la otra, y terminó viendo, se hizo una pelota de información maravillosa de clics modernos que desembocó en esto, en poder llegar y conocer todos esos detalles que hasta ese momento nos estaban vedados, pero no por ningún tipo de prohibición, sino por no saber lo que estaba pasando. Eran tesoros, tesoros ocultos. Claro, absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, por mi trabajo en New York, y porque suelen invitarme siempre a las festividades del consulado cuando hay alguna fiesta argentina que me invitan y demás, presenté un proyecto, lo presenté, armé el proyecto, perdón, lo presenté al consulado, al principio me miraron como si fuera un bicho raro, después fueron entendiendo de a poco cuál era la intención y de qué se trataba, ellos tenían un poco de miedo también cómo le iba a tomar Charlie, y yo le digo, Charlie lo va a amar, como cualquiera que quisiera homenajearlo en una ciudad que esa persona ama, ¿no? Entonces, se entusiasmaron, ellos hicieron toda la parte de contactos con la ciudad de New York, obviamente por una cuestión diplomática, y yo estoy encargado, digamos, obviamente de la idea de hacer toda la programación de lo que va a ser la ceremonia, los invitados y toda la movida de prensa y todo lo que tiene que ver con la organización, ¿no? O sea, la parte diplomática se encarga del consulado, que obviamente, sin el consulado esto no podría haber sido bajo ningún punto de vista, se podría haber concretado, simplemente un mortal como yo no podría haber hecho todos los trámites que hicieron ellos sin tan poco tiempo. Tengan en cuenta que esto se presentó en enero y salió con todas las autorizaciones el lunes pasado. Bueno, pero a veces también es necesario que un mortal tenga esta iniciativa, ¿no? Sí, básicamente porque, sobre todo, alguien que conozca la obra de Charlie, que guste de su música y que sepa un poquito, yo tuve la oportunidad también de estar en el mundo del rock, más allá de ser actor y profesor de teatro, manejé una banda reconocida de rock de los 80 y 90, entonces tenía, si bien no tenía un trato con Charlie, lo había cruzado un par de veces, y, bueno, y estaba, soy muy amigo de muchos músicos, entonces había como una posibilidad de que si llegaba a armar algo le iba a llegar rápido a él y todo lo demás, y por suerte se concretó. Mariano, podemos decir que es un año para recordar a este gran genio de nuestro rock argentino, te viene la serie, el homenaje tuyo, pero queremos saber si tenés alguna anécdota tuya con Charlie, que te haya marcado. Tengo una anécdota que a cualquiera le daría vergüenza, a mí me enorgullece, ¿no? En Buenos Aires, en la década del 90, ahora existe, pero antes tenía otro lugar, digamos, el lugar físico era otro, en la década del 90, exactamente en el año 92, había un boliche que se llamaba Roxy, que estaba en la parte de atrás del Congreso, ¿no? No estaba en donde está ahora la locación actual, si no estaba con eso, el primer boliche Roxy, donde llegaban, había muchos músicos, era un descontrol hermoso, yo era manager de una banda, entonces estaba siempre ahí con los músicos y demás. Y los días jueves se armaban zapadas, o sea, había instrumentos, y los músicos que llegaban subían, se querían tocar, y por ahí, no sé, estabas ahí, aparecía un monstruo, con un montón de músicos súper conocidos, y tocaban temas de cualquier artista, y un día estaba yo en el camarín, con integrantes de la banda, y entra García, como quien entra haciendo más, y dijo, tengo una hora, tengo una hora, ¿quién quiere tocar? Porque todos empezaron corriendo a subirse al escenario, todos alucinados, y le faltaba un baterista, y yo toco de oído, pero yo jamás me hubiese animado a subir, y mucho menos, soy apenas un amateur de la música, ejecutándola. Y uno de mis amigos músicos le dice, él toca la batería, no, no, y digo, no, no, y me agarra Charly en el brazo, y me sube al escenario. Entonces, subo al escenario, agarro los palillos, el boliche lleno de gente, arriba también había balcones, explotado de gente, y de repente, un momento que se congela en mi vida, lo veo Charly dado vuelta mirándome, todos los músicos mirándome, y Charly diciendo, marca tres rock and roll, me dijo. Entonces, marco tres, toqué tres temas, Ronnie Stone, y en el tercero, cualquiera le podría decir, bueno, qué orgullo. Eso, de alguna medida, o de mayor o menor medida, le podría haber pasado a cualquiera, porque estuve en el lugar indicado en el momento correcto. Totalmente. Exacto. Qué bien. Pero, lo mejor de todo, es lo que pasa a partir del tercer tema. Hasta ahora no me dio orgullo, lo que me dio orgullo, es lo que vino después, es en el tercer tema, Charly para, agarra el micrófono, se da vuelta y dice, drummer out, me echó, baterista afuera. No. Me echó de la batería, y lejos, lejos de ponerme mal, me llenó de orgullo, porque me echó Charly García. Claro, te tiene que echar Charly García, ¿no? No me echó, cualquier salario. Cualquier pulgarito, Charly García. El señor Charly García, tuvo el beneplácito, de sacarme de la batería. Bueno. Y eso quedó como una anécdota, quedó como una anécdota, tengo dos amigos que estaban ahí, y cada vez que lo cuento, y si alguien no me cree, agarro el celular, los llamo a mis amigos, los pongo en manos libres, para que todo el mundo escuche que la cita, lo que estoy contando es la anécdota. Es verídico. Claro. Bueno, ahora veremos, imagino que Charly en noviembre, y vos también, estarán en ese homenaje, ¿no? Que le vas a rendir, que le vamos a rendir, y que también nos va a ayudar a rendir. Yo tengo que estar, porque voy a trabajar, o sea, tengo que dar clases, y voy a estar, pero, bueno, Charly va a, obviamente, que es nuestro invitado de honor, pero va a tener que ver mucho con su tema de salud, si obviamente está en condiciones de viajar, por supuesto, que sería un honor que él mismo corte la cinta inaugural de su propia esquina, ¿no? Y hacemos una tarima, y... Eso sería fantástico. ¿Y lo subís vos, esta vez? No, está bien, me parece que hay que cuidarlo, y hay personas que lo cuidan, y no... Bueno, escúchame, llevá una batería chiquita, algo, para que toquen de vuelta, ¿o no? Y por ahí tengo suerte, y no me echa esta vez. Esta vez, claro. Le doy un poco de pena, claro, le doy un poquito de pena, y me perdona de vida. Bueno, Mariano, esta, para ir ya cerrando, esta es una esquina icónica, ¿no? Se va a llamar Charly García Corner, pero también, eh, tiene algo de argentinismo, justo esa esquina, porque entiendo que, que hay un restaurante, y una de las imágenes, de las ventanas que se ve, es de este restaurante, que es conducido, manejado por un argentino. Así es, esto, una vez que ya estaba todo hecho, la investigación y demás, nos sorprendimos, averiguando que, que el restaurante del hotel, porque ese, todo ese edificio es un hotel, eh, exactamente, ahí donde están viendo, la parte de arriba, esas tres ventanas, que están en la imagen de la hora, esas tres ventanas de arriba, pertenecen al restaurante del hotel, el restaurante se llama, Mostrador New York City, y quien comanda ese restaurante, en la actualidad, es el chef argentino, Fernando Troca. bien, 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 te quiero preguntar por, por el homenaje, pero entiendo que también, se debe guardar a la sorpresa, ¿no? hasta ahora, lo único que puedo adelantar, es la ceremonia, lo que vamos a hacer, como si fuera, eh, temporadas de Netflix, vamos a ir tirando, por mes, adelantos, claro, cortitos, adelantos cortitos por mes, eh, como para que, no se pierda el interés, tirar todo ahora, sería quemarlo, y además, faltan muchos meses, podemos ir a agregar, y sacar muchas cosas, así que, preferimos ir tirando confirmaciones, a medida que vayan pasando cada mes, hasta el, el 6 de noviembre, y, y hacer algo más que, que un día, ¿no? Serían varios días de festejo con esto. Perfecto, bueno, Mariano, te agradecemos, eh, por, la verdad, por haber respondido tan rápido, de manera tan desinteresada, y haberte copado, y sobre todo, te felicitamos, por, este homenaje, que estás realizando, junto al Consulado Argentino, para Charlie García. Vos dijiste en un momento, algo que, que está buenísimo, y que lo dejé pasar, pero, ahora viene, es, es de todos, o sea, es de todos, es para Charlie, y es para todos, ¿no? Es para vos, para él, para mí, para todos los que nos gusta la música de Charlie, y, y, y para que lo disfrutemos, y para que tenga un lugar, como dijo un, un amigo, ese lugar se convierta en el Abbey Road Argentino, en Nueva York, donde la gente vaya a sacarse la foto, ¿no? Como, como en Londres, con los Beatles. ¿Por qué no? Que sea un lugar, que sea un lugar donde los que tengan la suerte de viajar a Nueva York, ya sea argentinos de Latinoamérica, que se encuentren un lugar ahí, un pedacito de la cultura latinoamericana, donde poder retratarse. Quiero, si me permitís, y para terminar, me gustaría invitarlos a las redes sociales del Charlie García Corner, estamos en Instagram, en Facebook, y en YouTube, bajo ese nombre, arroba, Charlie García Corner, para aquellos que quieran venir a espiar, y a stalkear, todas las cosas y novedades que van, que van surgiendo, ahí van a encontrar información. Muy bien, la verdad que, te vuelvo a felicitar, estuvo muy bien elegido este homenaje, porque además, es un disco, sumamente emblemático, el segundo como solista de Charlie, y que llega en un momento, que todavía seguíamos en dictadura, estábamos a meses de pasar a la democracia, así que, creo que también por eso, es importante destacarlo. Al mes, salió el 6 de noviembre del 83, al mes, exactamente. Y el traspaso de mando fue en diciembre, totalmente, en diciembre del 83, o sea que, ahí, ahí, fue como, nada, ahí el pregó, con la democracia, bien, por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo, y seguramente, para noviembre, volveremos a estar en contacto. Cuando quieran, con mucho gusto, un abrazo grande para los dos. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, Leito, así pasaba entonces, Mariano Cabrera, él es actor, es profesor también, de Teatro de Nueva York, y nosotros quisimos, traerle un poquito, esta información, de primera mano, ¿no es cierto? Sí, sí, además, bueno, pueden seguirlo, nos dijo Mariano, Charlie García Corner, en las redes sociales, para estar actualizado, en todas las novedades que tiene. Pero, nos vamos a una pausa. Vamos. ¿Por qué? Un día como hoy, pero del año 1959, nace Robert Smith, en Inglaterra. Es guitarrista, vocalista, compositor, y cofundador, de la banda The Cure. Nos vamos con un tema de ellos. Siento que vuelvo a encontrar un espacio en mi ser, Quiero volver a tener el impulso del río al bajar y llegar al mar, caer en la fuente y volverme a inundar. De brotes adentro después de un largo invierno, hacerme paso entre la nieve que lentamente desaparece y vuelve al mar, La verdad es que 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 no va a tener la luz, La, 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 la Te brotes adentro después de un largo invierno Hacerme un paso entre la nieve Que lentamente desaparece Y vuelve al mar Vuelve al mar Bravo Bellísimo Bellísimo Lola Goffes, señoras y señores Qué placer tenerte nuevamente aquí Lola Un placer verte Muchas gracias, gracias por la invitación Siempre es un honor estar acá En la TV Pública Fueguina Y por qué no en contacto Por supuesto, sí En esta tarea de reemplazando a Miriam Estamos tratando ahí Vamos a hacer lo que podemos Lola Bueno, que, como te dije Qué lindo tenerte acá Pero tu presencia se debe a Quizás acá lo que estamos haciendo Es un poco lo que se va a intentar hacer el sábado ¿Puede ser? Exactamente Este sábado 22 de abril Mañana Dígase mañana Vamos a estar compartiendo un ciclo Que se llama Ciclo Minel Rama Es la segunda edición La primera edición tuvimos la suerte De poder compartirla en Zuleika Que es un local de ropa De emprendedores Y artistas fueguinos Llevado por Yael Y bueno, nos invitó en esa primera edición Hubieron artistas como Lucía Bofo Las 333, Rocío Katz Lara, Aniqué Y también estuve yo Y bueno, en esta segunda edición Con la excusa de, más que nada, encontrarnos Sí De estar en contacto Como se llama el programa también Bien, bien Salió esta posibilidad de realizarlo En lo que es Cultura Paraíso Un espacio dedicado a la cultura Y a la cultura local también Poniéndole mucho énfasis a eso Que está en el barrio Bosque del Faldeo Y que bueno Una vez que adquieran sus entradas online Les llegará la dirección De donde queda específicamente También tienen igual en el flyer El contacto, mi WhatsApp Para preguntarme cualquier cuestión Porque bueno La venta de entradas online Pero qué sé yo Hay gente que tal vez no llega a ese medio Pero bueno, quiere ir Bueno, pueden contactarme Y vemos la posibilidad Me quedé sin cuenta en Mercado Pago Sin plata Pero tengo efectivo Claro, viste Que tenés que habilitar de acá para allá Y de allá para acá Y hacerte la cuenta y demás Bueno, si es Hay gente que eso les facilita Y hay otros que no Para eso también está el contacto Y en esta ocasión Van a estar compartiendo su música Las 333 Que es un grupo de Bueno, son varios artistas Los pueden encontrar en Spotify De hecho Que suenan muy bien Hay que decirlo Suenan muy bien Muy lindo Tienen música propia Preciosa También va a estar Bueno, voy a estar yo Con mis canciones Que esta también El hacer estas ediciones Hay una excusa De poder compartir La música creada Por gente de acá Música propia Y en esta edición Yo voy a estar compartiendo también Lo que he escrito En este último tiempo Bueno, esa es la clave ¿No? El compartir El compartir, sí Son acústicos Por eso también Esta modalidad De acústico De versión más chiquito Por eso les decía Esto de las 333 Son un grupo grande Pero en esta ocasión Van a estar Silvina Reca Barren Y Simena Rosé Como en dúo En versión acústica Y después vamos a tener también A otro artista fueguino Muy exitoso Que se llama Rodro Portillo Que de hecho ahora Lo estamos viendo ahí Y escuchando también En la pantalla Quien va a estar compartiendo Bueno, músicas nuevas Repertorios nuevos Que está incursionando Y que también es muy lindo Poder probar este tipo De cosas nuevas Que vamos haciendo En esta modalidad De living De sentirnos en casa De acústicos Esa va a ser la modalidad Este sábado Vamos a estar En versión acústicos Y como si estuviésemos En nuestra casa Compartiendo desde temprano Es a las 5 y media De la tarde Porque bueno También tenemos Una agenda cultural Reinteresante esta semana Así que no queríamos pisarnos Y queremos promover La cultura Así que La idea es Es importante eso, ¿no? Muchas veces uno Quiere lanzar un evento Pero se Se pone difícil Armar las agendas A veces A veces no nos enteramos Y bueno Esta vez nosotros Por ejemplo Decidimos Che, lo hacemos así Temprano, ¿les parece? A media tarde O un poquito antes De lo que nosotros Le llamamos a la tarde En Argentina Que por ahí son 6 y media 7 en realidad 7 y media Ya llegando a la noche Y esta vez dijimos No, hagámoslo 5 y media Que después la gente Se puede ir a cenar A su casa La idea es que se extienda Para la noche ¿Cuánto tiempo? Y vamos a estar Unas dos horas Seguramente Porque somos Tres presentaciones Y en modalidad Living De casas Y además Para conectar un poco Con los amigos Con la gente Sí, por supuesto Hacer el puente La música Totalmente, sí Muchas veces Los amigos nos dicen Ay, ¿cuándo vas a tocar? Yo quiero escuchar tus canciones ¿Cuándo las vas a grabar? Bueno Hacer música No es Solo Sentarse en el sillón Hay una gran parte De estar ahí Jugando Como quien dice Probando Lo que a uno le gusta Intentando por ahí Expresar lo que le está pasando O lo que ve Que está Que esté pasando Alrededor Hay mucho de eso Creo Yo En la música ¿Hay un punto de conexión Entre los artistas Que van a tocar el sábado? Sí, por supuesto Bueno, hace poco Todos los que vamos a compartir Este sábado Estuvimos participando De un show Que fue Muy mágico En el Teatro Onírico Del artista Lucía Bofo Que, bueno Nos convocó A todes Y Nos repartió Las partes De sus canciones Y de su música Y de su alma Por ende También Y de repente Nos encontramos Muchos artistas Que por ahí En la generalidad Del día a día De la rutina De que por ahí Uno toca más Tal estilo Tal otro No nos encontrábamos Y, bueno De repente Ahí nos encontramos Todos en el Onírico Y fueron surgiendo Estas ideas De decir Che, qué ganas De seguir tocando ¿No? ¿Qué tal si hacemos algo así? Si hacemos algo así Y bueno Poco a poco La red se va armando Y nos mantenemos En contacto Entendió Entendió el trabajo Claro En contacto Y, bueno Ahí Armando La posibilidad De ir compartiendo La idea es que Este ciclo continúe Que se acerquen Otros artistas Que tengan ganas De compartir Sus músicas En esta modalidad Abrirlo a la provincia Que no sea solo Músicos de Ushuaia Ojalá el día de mañana Pudieran venir también Músicos que Que tal vez Son fueguinos Pero que ya no viven Acá Muy bien Yo siempre pienso ¿No? Tenemos un colegio Bolivalente de arte Tanto en Ushuaia Como en Río Grande Y hay Foguines Que se han ido De la provincia A hacer su carrera Y que siempre Pienso Sería hermoso Que puedan traer Lo que han hecho Así que Esa es un poco La idea De ir fogoneando eso Y cada vez Se está estudiando Más música Producción musical ¿No es cierto? Es como que Además No solamente Como pasa con el arte Que muchas veces No está profesionalizado Desde una carrera Desde ¿No es cierto? En el país Tenemos carreras Pero bueno Como fueguinos Es esta cuota De que Hoy por hoy Hay que irse De la isla Y eso es Afrontar un montón De cosas No solo La parte económica No me voy a ir A comprar una golosina Y vuelvo Etcétera Claro Así que Bueno Está bueno Ir como creando Estos espacios Hoy por hoy La provincia Está creciendo En el arte Y la cultura De una manera profesional Tenemos festivales De cine Festivales de teatro Hay muchas más exposiciones Tenemos un museo De arte En Río Grande Creo que eso es Algo para destacar Que estamos creciendo Pero bueno No hay que Apagar la llama Como quien dice Hay que mantenerla Y seguir abriendo Porque la verdad Que el arte Es una conexión De un montón De expresiones Que se pueden compartir Y bueno Así estamos ¿No? Como creciendo Y además que Después de la pandemia Lo que fue todo eso Hicimos un clip ¿No? Un clip Y como que Ahora Tratamos de expresarnos más Totalmente Los años de creación ¿No? Sí, sí, sí Bueno Justo hoy hablábamos Con una de las artistas Con Jimena ¿No? Esto de De lo que fue la pandemia Que bueno Hoy no se encuentra Realizando estas actividades Porque también estuvimos Como a todes Tristes Por distintas razones Pasando situaciones Transformándonos Y Han nacido canciones En ese tiempo Y bueno Las estamos queriendo compartir Queriendo crecer En la música Con eso también Y Y poder sentirnos mejor también ¿No? Como todos En tu repertorio ¿Habrá alguna temática en particular? Bueno Yo La realidad es que En mi música Siento Que me Me escribo mucho Cosas que tal vez A veces No me atrevo Ni a pensar Que No sé Que me estoy sintiendo De tal manera O Que me exijo Ciertas cuestiones El mundo Del arte Volviendo a esta cuota Así Del mundo Y yo digo el mundo Porque bueno Engloba muchas cosas Hago muchas cosas También No solo hago música Estamos fe Pinto Pinto Saco fotos Si puedo Filmo Todo lo que pueda Expresar lo que me esté pasando Y ser una herramienta Para Para poder compartirme O simplemente entenderme Ayuda Y bueno Desde lo musical Siento que Que poder poner palabras Que a veces Uno se enrosca Viste No sé Pienso Uno va al psicólogo Y la típica Que al último minuto Reciente Animás tal vez A afrontar Lo que querías charlar Verdaderamente No sé cuánta gente irá Y llegará Y se sienta Y dice A mí me está pasando Tal cosa Claro Al grano Por lo general A mí no me pasa Es un proceso Es un proceso Y a veces la música En ese sentido Me ayuda A desglosar A entenderme No ser tan Tan dura Por ahí La música También acompaña A esas cosas Que por ahí En palabras No se pueden poner Pero sí En la sonoridad Hoy por hoy Toco la guitarra Y fue un aprendizaje Para poder acompañarme En el proceso de cantar No soy No me considero guitarrista Sino que me auto acompaño Pero bueno Poco a poco Voy aprendiendo Voy encontrando También esa parte Desde el instrumento Que puede Generar esa otra cosa Que tal vez La palabra no Y bueno Eso Más que nada Como ir generando Un diálogo Conmigo misma Entonces Para repasar Sábado mañana Sábado 22 A las 17.30 horas Pueden acceder Desde Eventbrite Para comprar la entrada Desde el QR O el link Que figura Cuando abren el QR Y también hay un contacto Por el cual me pueden Escribir Si no logran Acceder a la entrada online Y se quieren acercar igual Bueno Me escriben ahí También puede ser Por las redes El Instagram Arroba Lola Bofo O arroba Noctilus Arte Que es mi otro emprendimiento Desde el cual Englobo Mi multifaceticidad No se sienta bien dicho De todas las expresiones artísticas Incluida la producción también Bien Exacto Bueno Leo Si te parece Le invitamos a que toque un último tema Que nos regale un tema más Por favor Eso Que nos regales Que nos regales Y de ahí nos vamos Al corte Si si Nos vamos al corte Lola Bofo En directo En vivo Desde los estudios de Televisión Pública Fueina Muchas gracias chicos Soltar el prejuicio Al fin Sentir lo que pasa adentro Sentir lo que pasa adentro Poder dejarse existir Volarse con el viento Y volarse con el viento No es que quiera oír Quiero poder sentirme adentro Quiero poder sentirme adentro Cuando hablo bien Aunque a veces no me entiendo Una flor jazmín Un aroma a recuerdo Yo quiero sentirme bien En mi centro Yo quiero sentirme bien Con lo que tengo Yo quiero sentirme bien En mi centro Yo quiero sentirme bien Con lo que tengo Que tengo Que tengo Que tengo Que tengo A veces comer me trae buenos recuerdos Algo de compartir, de sentirse juntos despierto Quiero regresar a ese momento atenta Donde mi corazón se habla, donde florecen los silencios Un alimento para el cuerpo, un alimento bien adentro Yo quiero sentirme bien en mi centro Yo quiero sentirme bien con lo que tengo Yo quiero sentirme bien en mi centro Yo quiero sentirme bien con lo que tengo Sentirme bien en mi centro Continuamos aquí en la Televisión Pública Foguina Con un poco más de En Contacto Leo Sí, nos seguimos divirtiendo Nos seguimos divirtiendo y nos seguimos preparando Para lo que va a ser el fin de semana No sé vos, yo me voy a hacer un huequito para ver alguna P, alguna serie Que siempre hay que hacerse Para descontracturar un poquito Muy bien, es bueno Y para eso ¿A quién tenemos? Trajimos a una especialista No, en serio, tan completos somos Así, así somos Es verdad, porque está Laura López, ¿no es cierto? En table En que nos va a estar hablando Laura De, como todos los viernes De lo que hay para ver este fin de semana ¿Es así? Sí, un fin de que además viene fresquito Así que especial Ideal Para quedarse con la frazadita en el sillón Y hacer maratón Maratón, listo, de una O sea, no un capítulo en una película, maratón No, no, que siga Por eso traemos tres series en vez de una Bien, muy bien Tienen un hilo conductor Bien Vamos a hablar primero de un estreno De hace bastante poquito Sí Que es The Power, El Poder Es la traducción del nombre Y es una serie que estrenó el 30 de marzo En Amazon Prime Video, se encuentra Bien ¿Esa la tenés vos, Leo? No, yo no la tengo No, bueno, después te paso la cuenta Y The Power tiene Es una serie de ciencia ficción especulativa Que le dicen Ah, bueno, a ver Que es esto de qué pasaría si En este caso está basada en un libro De una señora que se llama Naomi Alderman Bien Es un libro del 2016 Que se llama igual The Power Y ella, junto con otras mujeres Es creadora de esta serie Y productora también La que ayudó a desarrollar la serie Se llama Rael Tucker Que es una mujer que viene trabajando en tele hace un montón Estuvo en Jessica Jones En Supernatural En True Blood Varias series bastante exitosas Es decir, que no es una historia improvisada No, no La gente que trabajó, digamos Que tiene trasectoria También está Sara Quintrell Que estuvo en Doctor Who Y otras series mitánicas Y de qué se trata esta serie Sí, de qué se trata Porque estoy viendo las imágenes Y estoy ahí agarrado a la silla Que veo con mucho suspenso ahí Lo que pasa es que las adolescentes en todo el mundo Empiezan a desarrollar un poder Y manejan la electricidad y la manipulan Así de un día para el otro Primero una por acá Otra por allá Otra por allá Y es acotado a las adolescentes Entre esta edad y aquella Y cuando ellas empiezan a adquirir el poder Dejan de tener miedo también Entonces cambia el equilibrio de poder Claro En el mundo Porque le tendrían que miedo a la oscuridad No, en realidad Digamos Una de las Digamos De las tesis Que plantea la serie es Que las mujeres adolescentes Son uno de los grupos Que sufren más violencias Y vejaciones en el mundo Y que a partir de eso Se vieron obligadas A evolucionar Y entonces Les sale un órgano nuevo Que es el que genera esa posibilidad De manejar la electricidad Es como una evolución Como si fueran unas mutantes ¿No? Pero eso cambia Y el mundo se convierte en un matriarcado Porque tenemos mujeres Acá la producción nos dice Que se llama útero eso ¿No? Sí 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 Este No sé El nombre Yo no tengo la posibilidad De lanzar rayos eléctricos Pero Veremos Vendríamos La producción Podés probar tranquilamente Vendría bastante bien Tenés el poder ¿No? Las mujeres tenemos algunos poderes Sí Totalmente Pero Sí Lo que pasa es Que cambia El equilibrio de poder Hay Hay varias escenas Hay Nosotros en la serie Vamos siguiendo la vida De distintas chicas Ah bien Una de las protagonistas Es Una Mujer Que es la alcaldesa De Seattle En esta serie Bien Y que se convierte En una de las voces Que habla a favor De esta mujer Al principio Es como que Quieren contener la situación Quieren De alguna manera Sacar o apagar Ese poder Que se está despertando Porque empiezan a pasar cosas Y Por ejemplo Por decirte Un grupo de adolescentes Que las tienen secuestradas Con fines de explotación sexual Claro De repente Se les despierta el poder Y los liquidan Y los liquidan A los señores Que las tienen atrapadas O sea Un poder para utilizar Ante la injusticia Digamos Claro Para lo que ellas quieran Sí, sí, sí En este caso Para Toni Collette Es la actriz Que hace de la alcaldesa Que es una actriz Con mucho recorrido La hemos visto En Sexto Sentido En Dile of the Sunshine En un montón En Hereditary En Cosas de Terror Sí, sí, sí Y después Su marido Es un científico Y el actor Es John Leguizamo Que también es Bastante conocido Y Tienen una hija Que desarrolla El poder Por otro lado Hay otra chica Que viene pasando De hogares De sustitutos En hogares En los institutos Y cae en una familia cristiana Que parece que es perfecta Pero después parece que Tiene un lado oscuro Tiene un lado oscuro Y la maltratan Entonces se escapa De la casa Después hay otra chica más Que Es la hija Ilegítima De un capo Gangster En el Reino Unido Que quiere que su padre La reconozca Y no le da mucha bolilla Tiene otros hermanos varones Que Que sí los tienen Trabajando en el negocio Y les Les dan una voz Y bueno A ella también Se le despierta el poder Y así Hay varios personajes Que vamos a ir siguiendo En distintos lugares del mundo Historias de adolescentes Que En el libro de Conductores Que son avasalladas Que son reprimidas Que son maltratadas A ellas se les despierta Pero Una vez que se les despierta Se lo pueden pasar A otra mujer Aunque no sea adolescente Entonces Se van pasando el poder Y llega un momento Que La mayoría de las mujeres Lo tienen Dijiste que era para Maratonear Lo que traías Estamos hablando De una miniserie De una serie Esta es una serie Por el momento No sabemos Si va a tener Segunda temporada Lleva estrenado Cuatro o cinco episodios Se estrena Justamente Los viernes Bien Un episodio nuevo Cada viernes Es decir que hoy Podemos ver Un nuevo episodio Exacto Claro Claro Todos los viernes Uno nuevo Y ya hay Algunos para ver Bien Esa es la serie De estreno Pero Digamos Que se estrenó El 30 de marzo El 30 de marzo Bien Poco Y después hay otra serie Que es del 2021 Pero cuando yo empecé A ver esta Me hizo pensar Un poquito en esa Porque digamos Que vivimos en un mundo En el que se ha despertado Mucha conciencia De la desigualdad Que atravesan las mujeres Y las diversidades Y demás Entonces Con eso viene Empezar a pensar Escenarios Distintos Y Bueno Esta serie Que pasó La autora Se vio muy influenciada Por una escritora Que se llama Margaret Atwood Que hizo El cuento de la criada Y es otra serie Pero ahí te muestra Lo peor que le puede pasar A las mujeres Bueno en este caso Es muy fuerte ¿Qué pasa si Tienen un poder Específico Y en esta Otra serie Que es Why the last man O el último hombre En español Que está en Star Plus Es una serie creada Por otra mujer Por Elisa Clark Y está basado En un cómic En un cómic De Brian K. Bogan Y Pia Guerra Y Why the last man Mira Te cuenta Hay un día Que a nivel mundial Como un cataclismo Sí Se caen muertos Todos los mamíferos Que tienen el cromosoma Y O sea Todos los hombres Mujeres trans Digamos No queda nadie Excepto un chico Y su mono Que es Yorick Que es Yorick Que es el nombre Conigriera Que es uno de los motivos Por el nombre De la serie Y el otro Es porque es el cromosoma Y Y ¿Qué pasa? También Hay que imaginarse Un mundo sin nombres ¿Qué es lo que pasa? En principio Queda todo parado Porque ¿Qué pasa? Más del 80% De los camioneros Eran hombres Entonces Se para toda la logística De la producción Y demás Se caen aviones Pasan un montón de cuestiones Y hay que reorganizar El mundo Con las que quedamos Qué gran manera De graficar una realidad También ¿No? A partir de la ficción Claro, claro Y también Cuando aparece este chico Bueno ¿Qué hacemos con él? O sea Hay que juntar Material Para que la raza Digamos Humana Pueda continuar O no ¿O qué hacemos? Entonces Él anda por el mundo Que Lo que tiene de loco Es que En ese mundo Que él está viviendo Cuando lo ven Piensan que es un varón trans Nunca piensan que es un varón Necesita ponerse más cara Al contrario De como pasaría hoy en día Digamos Así que Tiene así como Algunas cuestiones Filosóficas también Que son interesantes Imagino que se Esto ya se publicó Me dijiste Sí Es una serie del 2021 Tiene una única temporada La idea era seguirla Pero fue cancelada La autora estuvo buscando En otras Plataformas Plataformas Las feminidades ¿No? Las feminidades El feminismo Sí, sí También digamos Cómo Cómo es un mundo Si no están los varones O sea Cuál es el El rol Surgen 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 digamos Distintos movimientos También En esta serie Particulares Estados Unidos Queda Todo el gabinete La mitad de la corte suprema El presidente Era hombre Y fallece Era republicana La que sigue En la línea Sucesoria Es una mujer Demócrata Claro Pero la hija Republicana Del presidente Dice que le corresponde A ella Entonces surgen También cuestiones Políticas Bien Y bueno Se arma Un montón De situaciones Pero Esos Y si ¿Qué pasaría así? Que se pregunta Son todos muy interesantes La verdad que sí Igual Yo te digo que Me parecieron hasta ahora Las dos Me gustaron mucho Mucho La segunda Y The Last Man Me parece que yo Me quedaría con esa Pero me voy a quedar Con la que tenés Para Por la tercera La última La última Yo creo que La dejas así chiquita Venimos de División Palermo Claro Son todos dramas Las que veníamos Trayendo Este es un apocalipsis Feminista También La tercera Es una miniserie Argentina Que se llama Tarde Baby Es Ya tiene unos años Desde el 2018 Y se hizo En conjunto Con la universidad De 3 de febrero Y la escribió Malena Pichot Con la directora Que ahora no me acuerdo El nombre Pero las protagonistas Son ella Charo López Ana Carolina Y Vanessa Strauch Que en su momento Hacían el show De stand up Que era persona Y cuando hicieron Esta serie La idea Es una comedia Obviamente Comedia parodia ¿No? Comedia parodia Con la realidad Era ¿Cómo sería Ese apocalipsis Feminista Que piensan Los antiderechos Cuando se imaginan Que uno Quiere cambiar las cosas Para mal Bueno Entonces se plantea Un mundo O por el simple hecho De que uno se levanta Y dice Quiero cambiar las cosas ¿No? Claro Bueno Acá digamos Como es parodia Va Malena Pichot Por la calle Y van corriendo Las mujeres Voy a abortar Voy a abortar Pero no estás embarazada No importa Y muestran así Digamos Y también Hacen imitaciones De personajes Hacen un polémica En el bar Que Charo López Es mi grito Y es imperdible Hay que buscarlo Ahí está Es una suerte De María Laura Es increíble Da la cifra De cuántas mujeres Fallecen Son asesinadas No fallecen Son asesinadas Y de repente dice El hombre Hasta acá todo bien Como si no No pasa nada Esto es lo de todos los días Claro Ahí está lo del polémica En el bar Ahí está Ahí está Charo Sí La verdad es que Antes de Cuando estábamos haciendo La producción del programa Me puse a ver El trailer Me encantó Son 15 minutos Por episodio Son 8 episodios En total Están en Youtube Así que no hace falta Pagar ninguna plataforma Y además A ser tan breve Lo ves todo en un día Sí Y bueno Tiene invitados También está Noelia Custodio Señorita Bimbo Rechimusi Rechimusi Sí Y ¿Qué iba a decir? Noelia Custodio Yo lo veía en Youtube También Es muy Genial Son muy divertidas Señorita Bimbo Julián Lucero Ahí está No me salía Julián Lucero Y La producción Digamos El equipo Detrás de escena También Está compuesto Por mujeres Casi en su totalidad Impecable Así que bueno Esas son las tres propuestas De apocalipsis Distopias Ciencia ficción Especulativa Feminista Me encantó Entonces Tres opciones Empezamos con The Power No es cierto Que la podemos ver En Amazon Prime Luego vimos Y The Last Man Y The Last Man Que está en Star Plus Star Plus Que es una sola temporada Es una sola temporada Y por último Y Tarde Baby Que también es una única temporada Porque es una miniserie Y esa está en Youtube Bien Bueno Laura Muchísimas Pero muchísimas gracias La verdad que clarísimo todo Me dieron ganas Te juro De ver algo De ser el fin de semana Y ver algo de lo que trajiste Y son todas propuestas interesantes Bien Sí, sí Bueno Te esperamos el viernes que viene Bueno ¿Te parece? Sí, sí, sí Seguimos en contacto Leito Espero que lo estés disfrutando Como lo estoy disfrutando yo Hoy es viernes Mirá Imagínate Le mandamos un beso enorme a Minia Que seguramente Ahora no nos va a estar pudiendo ver Pero que nos tiró muchísima energía Que nos ayudó un montón Para realizar este programa Estamos ya entrando En casi la última media hora Se pasó volando Se pasó volando Espero que Los días, las horas Estamos como Cerramos la semana ¿No? Pero antes de arrancar el tramo final del programa Me gustaría que hablemos de un tema sumamente importante Sí, sí, sí Además de interesante El otro día me pasó que fui al supermercado Sí Y quise ir a comprar un producto Muy bien haciendo las compras Escúchame, ¿a vos te hacen las compras? No Hay que hacer las compras Muy bien Y era un quesito colorado Otro verde Otro verde ¿No es cierto? Con los colores el verde como más light Si se quiere Y ahí vi una pequeña diferencia con un etiquetado ¿Viste? Habían tres contra dos negros Y dije ¿Por qué tan poca? Me llamó la atención Pero viste que todo esto está revolucionando las redes sociales La gente Nos está llamando a la reflexión también Totalmente Totalmente Y nos emprendió acá una parita ¿No es cierto? Un signo de pregunta Porque es un tema a debatir Y tratar de empezar a entenderlo Es por eso que quiero que veas este video Para que después lo debatamos con gente Que realmente se puede sentar acá Y darnos charla Vamos a aprender de ellos Sion, ¿cómo es eso? Te lo voy a contar fácil en este video Acordate El etiquetado frontal te advierte sobre el contenido en exceso de nutrientes críticos Como azúcares, grasas y sal Que son dañinos para tu salud Y están presentes en alimentos y en bebidas Es decir, te ofrece de una manera simple Información que de otra manera tendrías que buscar e interpretar Y que muchas veces resulta difícil de entender Para tener una idea Solo tres de cada diez personas leen la información nutricional Y solo la mitad de los que la leen dicen entenderla Y esto es importante Porque esta información te puede ayudar a cambiar hábitos ¿Cómo lo sabemos? Porque no somos el primer país en implementarlo Y ya tenemos buena evidencia científica al respecto Por ejemplo, estas investigaciones muestran que En países donde se implementaron sistemas similares Como México, Uruguay y Chile Las personas buscan cada vez alimentos con menos sellos Pero eso no es todo Como quienes consumen, buscan alimentos con cada vez menos sellos Quienes producen, generan alimentos con menos sellos O sea, más saludables Generando así un círculo virtuoso En las escuelas de Chile La presencia de alimentos y bebidas con sello Disminuyó del 90% en 2014 al 15% en 2016 El etiquetado frontal se está implementando de manera gradual Y es clave para fomentar la alimentación saludable desde la niñez Comer sano también es salud Comer sano también es salud Tal cual, Leo ¿Te cuidás? Sí, sí me cuido ¿Te cuidás? Me cuido, me cuido ¿Sos de mirar los octógonos? Me sorprendió cuando vi los primeros etiquetados Pero para eso tenemos a la nutricionista Julita Arce Totalmente Que nos va a explicar, nos va a nutrir Muy bien Con toda la información Con toda la información ¿Qué tal Juli? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Gracias por invitarme Me gustó eso que decía de que comer bien es salud Sí Y entonces esta ley, esto quiero aclarar que el etiquetado frontal es una ley Es promoción de la alimentación saludable y abarca este etiquetado Que son los octógonos que pueden ver en el quesito como vos decías Y también leyendas precautorias ¿Para qué? Para que tengamos más información y que a la hora de comprar estos productos podamos elegir mejor Claro ¿Por qué? Estos nutrientes críticos que se declaran Nos llevan a la larga a aumentar nuestro riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles Como la diabetes, como hipertensión, que estábamos hablando hace un ratito Y que son los que más muertes generan, sobre todo acá en la Argentina Mirá Entonces, poder nosotros elegir más conscientemente nos va a llevar a un largo plazo Disminuir entonces estas enfermedades Ahí el video era bastante clarificador en cuanto a las estadísticas Y mencionaba varios países Y cómo Ha mejorado eso Cómo mejoró el consumo, ¿no es cierto? De la gente, ¿o no? Bueno, acá en Latinoamérica hay varios países con experiencias similares Chile es la más parecida a la nuestra Pero nosotros tenemos una ley que es todavía más superadora Que abarca más cosas que el resto No nos quedamos solamente con el etiquetado Con mostrar estos nutrientes y con decirle a la gente Bueno, acá hay que tener cuidado, acá hay que tener prevención Sino que además involucra una parte de educación Esta parte de educación va dirigida a la población más vulnerable Que son los niños y los adolescentes Entonces, la ley también dice que dentro de los ámbitos escolares Dentro de la currícula se tiene que incorporar la alimentación saludable Como un eje principal Sí, me ha pasado que en la infancia Te mandaban a la escuela y te daban un juguito y un alfajor Claro Y en vez de hoy en día podemos cambiar eso por una fruta O a una golosina que realmente aporte algo, ¿no? Entonces ahora esta ley lo que nos dice es que Aparte de que va a haber una educación en las escuelas También se tiene que regular lo que se le brinda a esos chicos Lo que se da en los kioscos, estén o no estén regulados Lo que se dan en los comedores Bien También se fija la ley, se ampara en, por ejemplo En cómo se exhibe la mercadería Por ejemplo, porque vamos al supermercado y todo muy lindo con los octonos Pero vas a la línea de caja y tenés todas las golosinas Todas las cosas que nos hacen mal, ¿no? Bueno, estamos en un progreso O sea, ya está la ley, ya se implementó, ya se reglamentó Nosotros como provincia estamos adheridos y eso es superimportante Porque ¿qué dijo la provincia? Bueno, dale, lo reconozco como un problema Y me voy a ocupar y me voy a hacer cargo Entonces van a ver qué se cumpla con lo que dice la ley Que los octonos tienen que tener un tamaño No inferior al 5% del envase del producto Que tienen que estar en el frente y no en la partecita de atrás escondido Que tienen que estar arriba, a la derecha Todas esas cosas son importantes porque si no Tal vez a la hora de ir a comprarlo no lo vemos bien ¿Tus pacientes o inclusive amigos, familiares, la gente con la que hablás ¿Te ha expresado su experiencia respecto a este nuevo etiquetado frontal? Sí, de hecho ayer también en redes abrí una cajita de preguntas A ver qué sensaciones tienen, qué les produce, qué dudas tienen Y muchos me hablaron de culpa al comprar estos alimentos De sentirse mal al verlos ahí o que arruinan el packaging Uf, eso hay muchos, sobre todo en las redes Muy fuerte, muy fuerte Y algunas, bueno, consultas las respondí por privado Porque me pareció bueno hablarlo ahí Que esté este etiquetado no es para generar culpa Ni para que no se consuma ni nada Sino que es para que uno sepa que pueda relacionar Que ese producto tiene un exceso de algunos nutrientes Que no son buenos ni para nosotros Ni también como adultos, responsables como familia Para los niños y para los adolescentes Que están en un momento de crecimiento y desarrollo ¿Cómo debemos interpretar a estos etiquetados? Porque tenemos distintos rombos Octógonos digo, perdón Y algunos directamente tienen hasta números si son chiquitos Por ejemplo, no sé, voy a decir la marca Perdón, el CAPSHA Bien, tenemos cinco sellos que nos van a estar marcando Estos excesos de nutrientes que dijimos que son nutrientes críticos Tenemos el azúcar, las grasas totales, las grasas saturadas El sodio y el exceso de calorías Después tenemos dos leyendas precautorias Que si contienen cafeína o si contienen edulcorantes No son recomendables en niños Y después tenemos, por ejemplo, los bombones Los micro sellos Los micro sellos están establecidos para los productos que son muy chicos Y no puedan entonces incorporarlo Y si nosotros vemos un numerito ahí Que puede ser del 1 al 7 Lo que nos va a estar mostrando es la cantidad de excesos que tiene Si yo encuentro que tiene un numerito de 1 Bueno, tiene un exceso en un nutriente Si encuentro 5, bueno, tiene un exceso de 5 ahí Viene esto, además, como decíamos en el video A simplificar, a decirlo con nuestras palabras Siempre a veces veíamos el reverso del producto Y a ver, veíamos alguna palabra técnica Que tal vez lo veías ahí Y bueno, tenías que deducir Nos pasa a todos O lo vemos muy chiquito, ¿no es cierto? Vemos, tiene determinada cantidad de gramos Todavía cuesta entender los rótulos Y eso nos pasa a todos Y el tema, a ver, nadie está exento A mí también me pasa Entonces, poder tener ya esta alerta Delante del producto Ya nos dicen, a ver, bueno, podrías fijarme Y ahí ir a interpretar Y esta ley viene acompañada de educación Como decía, entonces la idea es que ya desde chicos Uno entienda a que pueda leer ahí atrás Y que vea qué significa eso Si encuentra la palabra sacarosa va a ser azúcar Que si tiene un componente de sal Va a tener sodio Que se entienda lo que aparece atrás Bien No todos los productos evidentemente tienen este etiquetado Pasa porque son productos sanos O pasa también un poco y un poco Porque no todos los productos que tienen estos accesos Fueron etiquetados Porque estamos en esta transición de la que vos hablabas Claro, pasa Podemos encontrar paquetes de galletitas de distintas marcas Y que uno tenga sellos y otro no Esto va a pasar porque tal vez Esta galletita que tiene sellos ya lo implementó Y a esta le falta Entonces no quiere decir que uno sea más sano que el otro Estamos en un periodo de transición todavía Claro, claro Nos falta Bien Y cómo deberíamos hacer en nuestra selección Cómo deberíamos priorizar la selección de los productos que consumimos Bueno, vamos a priorizar siempre una alimentación real Es decir, que sean alimentos que nosotros sepamos lo que son Que nosotros lo hagamos Y cuando elijamos productos Y una vez que todo esto esté bien regulado Ahí sí buscar el que tenga menos exceso O si ya vemos que este tiene exceso en sodio O este también tiene exceso en sodio Bueno, los doy vuelta y cuál tiene menos Y ahí puedo elegir De hecho, me ha pasado que a veces compro algo Y es un derivado No es ese producto natural, ¿no? Eso también suele pasar Sí También es bastante engañoso a veces el packaging Me ha pasado que me regalen un chocolate Y cuando yo voy a leer No es un chocolate Es una cobertura de Entonces esta ley también regula esto La publicidad engañosa La publicidad engañosa Hay mucho, ¿no? En los productos Sí, hay mucho de publicidad engañosa O sea, que vos lo ves como saludable Ves un quesito verde Y lo ves como saludable Lo que me comentabas Y también pasaba mucho Que no debería pasar Que los productos tengan el dibujito De tal personaje Y entonces vos lo comes Y vas a ser fuerte como este personaje Claro Que lo necesitas para crecer y demás Y qué pasa Está apuntado directamente a niños Estos niños todavía no tienen la capacidad de elegir Por eso se regula que no estén ahí Para no generar esa demanda Bueno, en las redes sociales, por ejemplo Comparan Ha pasado recién en la zapo La imagen Era un usuario de Twitter que comparaba Las gaseosas, ¿no es cierto? Con una barrita de cereal Y las gaseosas tenían menos Rotulados que La barrita de cereal Y se quejaba como diciendo ¿Cómo es esto? Es una mentira al final La gaseosa es menos danina Que una barrita de cereal Y sale Mariana Pichot A contestarle como diciendo ¿Por qué? Este hombre denigraba este etiquetado, ¿no? Iba en contra del etiquetado Y Mariana Pichot sale a decirle Bueno, mirá Por lo menos sirvió para que te des cuenta De que la barrita de cereal Es una golosina Y es muy danina Y no es tan saludable como Claro Nosotros tenemos como muy asociados Desde chicos Que hay alimentos que son sanos Los cerealitos De desayuno Las barritas de cereales Algunos quesos Algunos yogures Y podemos ver Con este tipo de etiquetados Que tienen un montón de excesos Que no los veíamos O las galletitas de agua Nos venden las galletitas de agua Claro Para la dieta Bueno, claro Voy a bajar el consumo de pan Entonces me voy por las galletas Estoy enferma Tengo Me duele la panza Y me voy por las galletas Galletitas de agua Que te dicen, ¿no? Claro, galletitas de agua Y cuando vos mirás Las galletitas de agua Tienen exceso Que son calorías Exceso en grasas Es una mentira Qué bueno Que nos están aclarando todo Sí, sí En la sombra Recién veníamos hablando Que estabas el otro día Escuchabas un poco De las series Y series apocalípticas Siento que estamos entrando En una faceta apocalíptica Alimentaria, ¿no? En el sentido de que O tenemos que irnos A la huerta propia O ya lo que consumimos Cada vez viene peor Nos hacen... Claro Lo que tenemos que ser Es un poquito más conscientes Bien Se habla mucho De la demonización De los alimentos Por estos sellos Pero bueno También tenemos que tomar Conciencia De que nosotros Nos nutrimos Nosotros vivimos Y estamos acá En este momento hablando Por todo lo que comemos O sea, es lo que recibe Nuestro cuerpo Y si nosotros estamos comiendo Esta bomba de grasa Esta bomba de sal Esta bomba de azúcar A la larga probablemente Tengamos diabetes Tengamos hipertensión Tengamos enfermedades de corazón Que todas se pueden prevenir Claro Entonces, para resumir Decime si estoy equivocado o no Buena alimentación Buena educación Conciencia Y vida saludable, ¿no? Deporte Actividad Descanso Y quiero remarcar El tema publicidad Bien Que también se encuentra Dentro de esta ley Que uno tal vez lo ve Solamente como los sellos Pero abarca Un montón de cosas Súper importantes Que se espera Que a la larga Sean una buena Política pública De salud Exacto Uli Te esperamos La próxima semana Dale Acá voy a estar Bueno, que tengas Un muy buen fin de semana Y gracias por Venir una vez más Muchas gracias Leito ¿Vamos al corte? Vamos al corte, sí Vamos al corte Y ya volvemos con todos ustedes Para el final del programa Llega Se acerca el fin de semana Sí Que es ideal Y que es ideal Para prender un fueguito ¿No es cierto? Comerse un asado Exacto Hablamos con alguien ¿Con quién? Con Julián Estamos en comunicación Con Julián Lanzilota Que ya vamos a estar En comunicación con él Está en Buenos Aires En Moreno Muy bien Es el creador De las parrillas Campeonas del mundo ¿Por qué te digo esto? Porque Julián Lanzó un emprendimiento Fuego JL ¿No es cierto? Donde De alguna manera ¿Cómo? Dio de comer Le dio de comer Le dio de comer Y dio de comer A la escaloneta Con la creación De unas parrillas Que son Un lujo Pero bueno La historia acá linda Es Poder conocer un poco Cómo fue Cómo surgió Este emprendimiento Claro Y cómo es que La verdad Leo Hay que preguntarle Cómo es que llega A la escaloneta ¿No es cierto? Y a Catar A Catar Antes Para que la gente Comience a entender Un poquito De qué es lo que vamos A estar hablando Miramos este video No es cierto No es cierto No es cierto Esa es parrilla. Cualquier similitud con Tierra del Fuego y con ese paisaje, ¿no? Me dio hambre ya, ¿eh? Terrible. Bueno, estamos en comunicación con Julián Lanzilota. Julián, Nacho y Leo te saludan desde aquí de Ushuaia. ¿Cómo andás? Un placer tenerte aquí en la Televisión Pública Foguina. Nacho, ¿cómo andan? Bueno, gracias. Por favor. Recién estábamos hablando con Leo, que se saca el fin de semana, qué buena manera de cerrarlo, de arrancarlo con un asadito, pero para eso es necesaria una parrilla, ¿no? Y queríamos conocer un poco cómo surge esta historia, este emprendimiento, porque, si no me equivoco, no estaba en tus planes hacer de esto un emprendimiento, ¿o sí? No, no, no. No, arrancó muy de hobby, que la idea fue hacerme una parrilla para mí, para cocinar, que a mí me gusta cocinar, y nada, arranqué haciéndome una, que tardé ocho meses en hacerla, y nada, a raíz de eso, me empezaron a pedir que les haga a mis amigos, a la gente que conocía, y nada, decía, no, ni loco, tardé ocho meses en hacer una, ¿no? No, 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 y bueno, ¿nunca habías hecho alguna? No, de este estilo, no, no. No, a mí siempre me gustó cocinar, y yo, en el 2015 me voy a vivir a Luján, que es como una zona como más, más de terrenos más grandes, y me hice un asador en el piso, ahí con los adoquines que habían sobrado de mi casa, y empecé a cocinar a la estaca, que siempre me gustó, pero nunca tenía como una comodidad, y ahí en Luján es como que había mucho viento, y se me caía el costillar, y le ponía una chapa, y nada, y dije, che, para esto es muy incómodo, esto es muy incómodo, vi un carrito con unas ruedas, y se me ocurrió ponerle ruedas, y hacerlo más alto, y nada, me hice uno para mí, y ahí arrancó esta locura. Tardaste ocho meses, en fabricarla, pero en el proceso de esos ocho meses, ¿pudiste ir cocinando, probándola, o el proceso fue ocho meses, y una vez ahí que terminaste, comenzaste a probarla? No, no, tuve que terminarla para probarla, porque no, o sea, tenía un diseño en la cabeza, pero me costaba llevarlo a cabo, porque no tenía los materiales, entonces compraba unas ruedas por internet, y me llegaban y no me gustaban, entonces, el piso ponerle me costó un montón poder cortarlo, hasta que saqué de la ferretería, yo tenía una ferretería antes, y saqué de la ferretería un plasma, y es como que tampoco tardé ocho meses porque no tenía la necesidad de hacerlo rápido, y fui como, y tardé eso, después el segundo tardé dos semanas, pues ya sabía más o menos las proporciones, las ruedas ya había estoqueado, y ahí es como que fue... Claro, era un hobby, lo hiciste entre quehaceres y quehaceres. Exacto, sí, sí, hobby, hobby al 100, y el segundo que hago, lo hago porque me pedían tantos, que yo en ese momento estaba jugando al rugby club, y dije a la gente, a mis amigos, digo, voy a hacer uno para el club, que en el club lo vamos a disfrutar. Mariano Moreno, ¿no? Club Mariano Moreno, correcto, y llevo el número dos sería, lo llevo al club, ese día yo jugaba, termina el partido, o no termina el partido, salgo al vestuario, yo siempre termino, terminaba muy cansado, ahora ya no estoy jugando, y cuando salgo al vestuario veo como, no sé, 50, 60 personas ahí alrededor del asador, sacándole fotos, y ahí es como que se me prendió una lamparita, que dije, che, ¿qué hice? ¿qué hice? como que me está gustando mucho a la gente, de lo que hice, y bueno, eso fue un sábado, el domingo me llegaron 30, 40 mensajes a mi Instagram privado, porque la gente del club me arrobaba a mí, a mi Instagram, al privado, al de Juli, y gracias Juli por lo que hiciste, gracias, 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 y nada, el domingo gente de otro club, me cotizás un asador, me dijo, mira, no me dedico a esto, lo hice de hobby, y hasta que en la respuesta número 40, le dije, mira, es un proyecto nuevo, todavía no tengo precios, y nada, ahí arranqué, decidimos armar un Instagram, y nació ahí, de la insistencia de la gente, en querer el producto. Y Julián, ¿cómo te conectás, con los jugadores de la selección? ¿cómo llega, a Qatar? Siempre, o sea, a todos los que, que hemos llegado, a toda la gente que hemos llegado, y mismo a los países, fuera de Qatar, hay productos nuestros, en más de, 42 países, más o menos, fuera de eso, todo por Instagram, el Instagram, las redes, para fuegos, fuera de que el producto, es muy bueno, no le tiramos, pero no, a través de las redes, lo de la selección, de Qatar, me agregaron, me agregó Rodri, que es el chico, que estaba encargado ahí, como de armar el quincho, de la selección, me preguntó, si podía cotizarle, esas parrillas, de tal medida, le dije que sí, obvio, cuando me dijo, para quienes eran, peor, más vale, me dijo, mirá que tengo que cotizar, o sea, van a ir varias cotizaciones, le digo, no, tranqui, yo voy a tratar de hacer, el mejor trabajo posible, me encantaría, que nos elijan a nosotros, nada, ahí puse, es como que ahí puse, todo el equipo, a todos, los diseñadores, ingenieros, muchachos, nos apareció esta oportunidad, no la dejemos pasar, en nuestra copa del mundo, exacto, qué bien, sí, y cuando, sí, cuando salimos campeones, fue una locura, yo no podía, tenemos la parrilla, campeona del mundo, escúchame, el slogan, lo tenés solo ya, se hizo solo el slogan, sí, no, tremendo, no, tremendo, ¿pudiste viajar a Qatar? no, 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 bueno, esto fue cuatro meses antes del mundial, y realmente cuando nos, cuando nos eligen, sí, primero que, todo el proceso fue con, como, con mucho, mucha ansiedad, porque hasta que no llegaban las parrillas allá, yo no sabía cómo era, al final llegó todo perfecto, pero, una vez que llegaron las parrillas allá, me puse a investigar para sacar pasaje, para ahí, porque dije, en esta tengo que ir, y nada, valían una fortuna, estaban imposibles, no, no me parecía, gastar ese dinero, pero no, no, hubiese estado bueno ir, pero, no, en ese momento estaban de una locura, no, y aparte yo tenía amigos que habían sacado, no sé, uno o dos años antes, y habían pagado diez veces menos, y ahí es como que, nada, era tirar, y también Julián, pero bueno, nada, nos vivimos muy, muy de cerca el gol, también Julián, vimos que, también, fuiste, veniste a celebridades, y hasta a Manu Ginóbili, ¿no? Sacando el fútbol, sí, lo de Manu es tremendo, y hace poquito, lo de Manu fue en el 2021, que le entregamos, yo iba a viajar a Estados Unidos, para llevárselo yo personalmente, porque para mí, Manu es mi ídolo máximo, a nivel deportivo, y nada, yo saqué el pasaje, y justo fue ese momento, que si viajabas a Estados Unidos, no podía volver, o tardaba dos meses en volver, y yo tenía mi familia, que no, no me quería arriesgar a eso, así que se lo entregó, un amigo que está allá, en Estados Unidos, y a raíz de esa entrega, que Manu sabía que yo viajaba, para llevárselo, y se frustró mi viaje, Manu el día que se lo entregamos, me hace una videollamada, me agradece, divino, una humildad tremenda, y yo hace poquito viajé, hace un mes atrás viajé, y lo invitamos ahí, a comer un asado, donde tenemos el Point, ahí en San Antonio, y sabía que yo iba, que yo era el pasaje, que había sacado atrás, para llevárselo, así que se vino con Roberto, estuve comiendo un asado, ahí con Manu, que fue, no, mi sueño, hecho realidad. Julián, comentame, que tiene de especial, esta parrilla, por qué le decimos, que es multifunción. Una, o sea, tiene varias, una vez que la creé, y que no sabía, todos los, 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 beneficios que tenía, pero, o sea, analizándola, uno de los mayores beneficios, que tiene, que al ser redonda, y, y poder tener, multifunciones, así, una al lado de la otra, en forma de círculo, genera como, un, un momento muy especial, cuando estás cocinando, entonces, como que es todo alrededor, del asador, y, la persona que está cocinando, en ese momento, o, cuando estás con, cuando yo estoy, con mi grupo de amigos, ponerle que es donde más la disfruto, genera ahí como un vínculo, de unión tremendo, al ser redonda, yo creo que el beneficio, más grande que tiene, es ese, y que estéticamente, acompaña mucho con, en cualquier jardín, queda muy linda, ¿viste? entonces, se suma la parte estética, del producto, que tiene un, toque artístico ahí, porque tiene muchos detalles, y al mismo tiempo, para cocinar, y para estar en contacto, con la comida, y tus amigos, todo es espectacular, porque, está el fuego, está la carne, círculo, todo sentado, tomando algo, es como, el plan perfecto. Julián, y mirá, como es que, comenzaste en el 2018, y fue creciendo, y actualmente, te mudaste a otra, a otra fábrica, más grande, y esto también, amplió la posibilidad, de que, mucha gente pueda, conseguir trabajo, ¿no? Sí, bueno, en realidad, no nos mudamos a otra fábrica, nos mudamos a la fábrica, porque no teníamos fábrica, va, era como, donde arranqué, eran, eran, tres chapas locas, con una soldadora, eléctrica, todo muy casero, y cuando vi que el negocio, empezó a andar, esa imagen que se ve ahí, donde están las parrillas de Qatar, ahí fue, que nos mudamos a la fábrica, y ahí, ya veníamos, en el otro taller, con, con gente, pero acá fue como, que le metimos mucho, mucha inversión, y mucho profesionalismo, a nivel ingenieros, y inti, línea de producción, porque, empezamos a tener, una demanda tremenda, y, seguir haciendo el producto, como estaba, lo estaba haciendo, con una rueda de un lado, y la rueda del otro, era como, muy poco profesional, así que, profesionalizamos muchísimo, la fábrica, y, y eso, nos está llevando, a lugares, muy agradables, Julián, vos sabés que, ahí tengo el celular, acá, al costado, y, me están llegando mensajes, porque me están pidiendo, quiero, esas parrillas, llegan a Ushuaia, ¿cómo pueden hacer, la gente, de todo el país, de todo el mundo, para conseguir, y adquirir, estas parrillas? Por el Instagram, estará la tienda, ahí en Instagram, pero, ahora, hace un año, más o menos, empezamos, a abrir, una red de distribuidores, en toda la Argentina, que, a partir de este año, es como que apretamos, un poquitito más, el acelerador, porque, fue como, un año de prueba, lo de los distribuidores, realmente, ese año, funcionó espectacular, y nos ayudó, a armar nuestra estructura, para poder encarar, a la distribución, así que, en el corto, mediano prazo, ahí vamos a tener, algún distribuidor, capaz que ahora, con este programa, alguien está, interesado, en vender los productos, ahí, pero hoy, el que quiera comprar, entra a la página, y lo compra, pero, nada, para fin de año, la idea es estar, por lo menos, en un puntito, de cada provincia, de todo el país. Julián, muchísimas gracias, un placer, haberte tenido acá, ojalá, gente de Tierra del Fuego, se contacte, con vos, para adquirir, estas parrillas, que se ven hermosas. Dale, muchísimas gracias, chicos, por favor. Abrazo grande. Gracias. Pasaba entonces, Julián Lanzilota, creador de Fuego JL, las parrillas campeonas del mundo, Leo. Por supuesto, tremendo, ya me dieron hambre. Mirá, ¿escuchás? Sí. Es la musiquita, de que no tenemos que despedir, Leo, un placer, a ver. El placer es mío, ¿eh? El placer es mío, volver así, de esta forma, espectacular. Bueno, me parece muy bien, me pone muy contento haberlo compartido con vos, le agradecemos a Miriam, y a todo el equipo que nos apoyó, un abrazo enorme, y nos estamos viendo el próximo lunes, seguramente ya conviene la conducción, y mucho más en contacto acá por la pantalla fueguida. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau, chau.